Hola amigos, buen día. Vamos a hacer un programa en esta ocasión que va a imprimir una pirámide de números tal como está aquí en el ejercicio 55 de la lista. Para esto vamos a necesitar que el programa solicite un número positivo N, el cual vamos a verificar que sea positivo dentro del programa. Y pues va a imprimir la pirámide así hasta el número N. Ok, comencemos. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es crear el proyecto para la terminal. Vamos a hacer el ejercicio 55. Y comenzamos a escribir nuestro código. Lo primero que necesitamos son la declaración de las variables que vamos a utilizar. En este caso, como lo hemos venido haciendo, vamos a instalar un ciclo anidado. Y vamos a usar la variable N también. Todas, por simplicidad, las voy a declarar como enteras. Inmediatamente después viene la solicitud al usuario del número. Introduzca un número positivo. Luego pedimos el número al usuario. Inmediatamente después vamos a verificar que ese número efectivamente sea positivo. En caso de que no lo sea, vamos a mandar un mensaje de record al usuario. El número debe ser positivo. Y pues no haríamos nada en ese caso. Luego, tenemos que escribir el código que necesitamos para imprimir la pirámide. Tal como mencioné en ese momento, debe ser un ciclo anidado. Va a haber un ciclo que va a controlar el recorrido de los renglones y otro del recorrido de las columnas. En este caso, el ciclo exterior es el que va a controlar los renglones. Y su variable de control es la I. En este caso, comenzaríamos en 1 hasta N. Son N renglones. Dentro de este ciclo, vamos a necesitar el que va a recorrer las columnas. El cual va a comenzar también en 1. Pero este va a terminar en el valor que tenga I en ese momento de la ejecución. Y justo allí es donde vamos a imprimir el número que va a aparecer y formar la pirámide. En este caso, como podemos ver acá, aquí se imprime 1, acá se imprime 2, acá se imprime 3, 4 y 5. O sea, es el número del renglón en el que estamos. Como mencioné, quien controla los renglones es la variable I. Y entonces, es la que debemos imprimir. Le ponemos un punto y coma para que no dé un salto de línea. Y el siguiente se imprima inmediatamente después de este. Y como vemos acá, aquí se imprime 1 veces el 1, 2 veces el 2, 3 veces el 3, 4 veces el 4, perdón, 5 veces el 5, y así sucesivamente. Eso se controla al limitar este ciclo interior hasta la variable I. Esa variable I va incrementando desde 1 hasta N y la J de 1 hasta I. Esto, tal como lo tenemos así, ya imprimiría la pirámide, o al menos los números, tal vez no en el orden como queremos. Vean qué va a pasar. Si pongo 5, vean cómo salió. Efectivamente, se imprimió una vez el 1, 2 veces el 2, 3 veces el 3, 4 veces el 4, y 5 veces el 5. Solamente nos faltó agregar un salto de línea. Después de que se imprima el 1, debería brincar la línea, imprimir los 2, brincar una línea, imprimir los 3, y así sucesivamente. Eso debe ocurrir justo en esta parte del código. Entonces, aquí vamos a poner un print vacío, cuya única función es simplemente dar un salto de línea. Entonces, si lo ejecutamos y pongo el 5, efectivamente ya tengo la pirámide de números. Y pues, se fijan, es un código bastante sencillo, no tiene gran complicación, solo es cuestión de entender muy bien cómo es la ejecución de los ciclos anidados, y espero que este ejemplo sirva para ello. Gracias por su atención.